Ella, como su propio nombre, se antoja sustantivo. Y sí, Consuelo Sáizar, presidenta del Consejo Nacional para la Cultura y las Artes, es toda una entidad con sello propio que se ha distinguido en el sector editorial y cultural del país. Quizá por ello hoy esté otra vez en la mira de todos. Y los seguirá. Es tenaz, tiene temple y mira sin soslayo. ¿Qué es usted? ¿Muy enojona? Eso dicen. ¿Y de armas tomar? Eso también. ¿Incluso cuando se enoja? Más cuando me enojo. ¿Se le teme o se le admira? Espero que se me respete. Detengámonos. Y esta noche, abrazando a quien tanto amo, brindaré por nuestros sueños. Escribió en su Twitter apenas en diciembre. Así es. ¿Cuándo se había registrado tal calidez de un servidor público? El Twitter no tiene mucho tiempo. ¿Ha de ser un consuelo ser consuelo? Trato que mi nombre se convierta en un sustantivo, pero la verdad es que siempre digo que en mi nombre llevo el destino, sí. Que se cierre esa puerta que no me deja estar a solas con tus besos, diría Pellicer. Adoro la poesía de Pellicer. ¿Libre, consuelo? Absolutamente. Pero una cosa es venderse libre y otra es vivir en libertad, ¿no? Vivo en libertad. ¿Y si mejor se va de candidata al gobierno del Instituto Federal? No. Parece que ahí no necesariamente se requiere huipir. Bueno, la verdad es que como dice Claude Magrillo, me asumo como un ser impolítico. Alguien que disfruta mucho más de un atardecer en compañía del ser amado que de una asamblea. Volvamos con Pellicer. ¿Cuál de todas sus sombras, Consuelo, es la suya? No las he encontrado y créame que lo he pensado mucho. ¿Y su voluntad de ser no tiene cielo? Mi voluntad de ser tiene una sola razón, el amor a México. Nacer en la... A Caponeta. En la Caponeta ya es poesía, ¿no? Bueno, es dejarse educar justamente por las palabras de Alí Chumacero e inspirar por las palabras de Amado Nervo. ¿Su origen aún la nutre y la estímula? Es lo mejor de mí. ¿Honrada? Espero. ¿Generosa? Espero. ¿Y hay algo más generoso que una amistad? La amistad es probablemente la cumbre de las relaciones humanas. Mis amistades me honran. Detengámonos tan solo en tres nombres. Por favor, son muy pocos. ¿Monsi Vais? Mi figura tutelar. ¿Denise? La amiga desde los 18 años con la que hemos establecido un diálogo permanente de enorme enriquecimiento personal. Me refiero a Denise Dresser. Elba Ester. Una mujer que ama a su país. ¿La amistad tiene precio? En mi caso, no. ¿Exige lealtad? En mi caso, exige admiración, respeto y afecto. ¿Complicidad? No ha habido necesidad. Isabel le preguntó a Sabina, entre gritos y susurros, ¿cómo carajos ejerce una mujer la autoridad? Se lo pregunto. ¿Cómo? Yo no me lo pregunto. La ejerzo. ¿Y cuando la ejerce construye, transforma o revoluciona? Yo me sumo como una transformadora. Creo que pertenezco a una generación que se planteó hacer las transformaciones necesarias a principios del siglo XXI. ¿Eso sumando o restando? Sumando siempre. ¿Y reúne consensos o disensos? Hasta ahora, absolutamente consensos a través del diálogo. Vayamos adentro. ¿Qué le perturba más a sus colaboradores? Supongo que mi exigencia. ¿Y los ha dejado gobernar en libertad? En general, trabajan con enorme libertad. Yo me asumo como su colaboradora número uno. ¿Incluso en Bellas Artes? Incluso en Bellas Artes. ¿En Antropología? Ellos trabajan con absoluta libertad. ¿Y a sus colaboradores qué les perturba de usted? Habría que preguntárselo a ellos. ¿Es difícil de convencer? No. Cito de nuevo, Magri. La verdad es que estoy segura que la tolerancia es la capacidad de tener la disposición a defender el punto de vista, pero entender el que está enfrente y ser capaz de transformarse. ¿Difícil de complacer? No. ¿De corromper? Sí. Entonces, quizás se confunda enojo con carácter. Todavía las mujeres en este siglo XXI seguimos descubriendo las rutas de la autoridad. ¿Y usted tiene carácter? Yo tengo carácter, sí. ¿Tanto como para dirigir la SEP? Es algo que no me he planteado, pero tengo carácter como para marcar ideas, como para marcar proyectos. ¿No se lo propusieron en Los Pinos? La verdad es que no. ¿Tendría que haberlo autorizado a la maestra? Eso. Eso no lo sé. ¿Por qué se dijo que sí y luego que no? Y lo ignoro. La verdad es que la rumorología no ocupa ni un minuto de mis pensamientos. ¿Y bueno, qué haría con la SEP? Tampoco me lo he planteado. La especulación no es algo que sea, digamos, una de mis fuertes. Aprovechando, ¿mejora el exsecretario Lujanvio? Espero que sí. ¿La estela de luz en verdad es el emblema de una nueva era? Estoy segura que sí. ¿Y para ello no había que escatimar esos recursos? No estuve al cargo del proyecto, pero creo que es uno de los ejercicios democráticos del siglo XXI. Fue un concurso, estuvo participando el gobierno del Distrito Federal y el gobierno federal. Se eligió como resultado de aproximadamente unos, un poco más de 30 proyectos y hubo un desafío técnico en su realización. ¿Corrupción? No lo sé. ¿La SEP la construye y Conaculta la resguarda? Conaculta la va a llenar de vida, de alegría, de música, de arte. ¿Y si mejor se promueve una Secretaría de Cultura para el país? No es en mis manos. No es en mis manos ni proponerlo ni decidirlo. ¿Por qué no? Porque eso es parte de una estrategia que me supera. En fin, ¿ha valido la pena trabajar con el presidente Calderón? Absolutamente. ¿Dejó ser y hacer? Absolutamente. Es un demócrata y un hombre que respeta libertades. ¿Ante tanta violencia la cultura deberá seguir siendo un consuelo? La cultura no es un consuelo. La cultura es la mejor de las alternativas. En fin, ¿qué es eso del proyecto cultural del siglo XXI mexicano? Acercar la cultura a la sociedad, hacer de México la plataforma intelectual del español. Somos el país con mayor número de hispanohablantes y tomar las decisiones de futuro. ¿Pensará que hay libertad plena para los hacedores del arte y la cultura? Absolutamente. Eso, perdóneme, ya ni siquiera se plantea. ¿Por cierto, a qué están acostumbrados los gradores? Están acostumbrados a ejercer su libertad y su talento. ¿Mucha grilla en las capillas? De mi parte, perdón, no he tenido en absoluto ninguna presión nunca. ¿Los subsidios los hacen más artistas o más dependientes? Hay que ver los resultados y son extraordinarios. El cine mexicano goza de una enorme vitalidad. La arquitectura mexicana siempre legendariamente tan respetada. Goza en este momento de grandes exponentes. Tenemos un momento dorado del ballet. Hablando de recuentos, ¿algún error por rectificar? Seguramente muchos, pero en este momento la verdad es que la ilusión de todos los proyectos que nos hemos planteado nos hace sentir muy satisfechos. ¿Algo que falta por hacer? Muchas cosas seguramente. Este es un país que se construye permanentemente y las instituciones son muy poderosas. ¿Alguien a quien seguir? Mire, en general es a todos aquellos que sienten un genuino amor por este país. Josefina. Mi compañera de la Ibero. ¿El cine de hoy está a la medida de su reconocimiento? Yo creo que el cine mexicano de hoy va por grandes reconocimientos porque los merece. ¿Todos somos bichir? Todos queremos ser bichir. Un Oscar también para la nueva Cineteca, ¿no? Espero que más allá de los premios, la Cineteca sea el espacio público en donde podamos mostrar nuestro extraordinario cine. Pero la Cineteca no solo es el edificio que está en la avenida Cuauhtémoc. Se propuso en este sexenio, en esta administración, volverlo una verdadera Cineteca nacional. ¿Qué tal la ciudad de los libros? Es la posibilidad de resguardar el conocimiento, de cumplir uno de los sueños más acariciados por muchísimos hombres de letras. Creo que va a ser uno de los puntos más importantes para también difundir la cultura, porque no solo se están resguardando los libros, sino también digitalizarlos. ¿El iPad nos hará más libres? El iPad nos hace más y nos iguala. En fin, ¿algún premio tendrá usted por conseguir tanto dinero para tantas obras? La verdad es que hubo una enorme sensibilidad del presidente Calderón para eso. El mayor presupuesto logrado en la historia. El mayor presupuesto otorgado en la historia por el presidente Calderón, sí. ¿En una de esas le piden que se vaya Hacienda o Economía? No. Bueno, la verdad es que a mí me gusta primero ser editora y luego el ejercicio cultural. Cordero. Un gran secretario de Hacienda y un hombre muy sensible a la cultura. ¿Qué busca, Consuelo? Ser feliz, leer, estar con la gente que amo. ¿Continuar en Conoculta? El 2013 voy a estar de sabático, será difícil. En fin, México, plataforma intelectual del español en el mundo. México es una potencia cultural mundial. Este animal que gruñe con ñ de uña. José Emilio Pacheco. Por cierto, ¿qué saben los políticos del lenguaje? Espero que mucho, porque al final de cuentas, como decía Wittgenstein, el mundo se ilumina cuando aparece la palabra. ¿Y qué requiere la política de la cultura? Todo proyecto de nación atraviesa por un proyecto cultural. Detengámonos nuevamente. ¿Se puede no leer y ser presidente? Eso lo decidirán los votos de los mexicanos. ¿Un libro mata a carita? Bueno, eso será la decisión personal de cada quien. ¿Cómo pudo este país con su cultura y su arte tener a los políticos de ahora? La verdad es que creo que la política y el arte de México son mucho más grandes que cualquier persona en lo individual. Fuentes ha dicho que AMLO es la única esperanza. Es la opinión de Carlos Fuentes. ¿Y Fuentes siempre tiene la razón, aunque no la tenga? La verdad es que yo admiro mucho al escritor Carlos Fuentes. Quizá el PG ya la dibuje a usted en su gabinete. Eso lo ignoro. Bueno, ¿y entonces qué le enoja? A mí, que no se cumplan los acuerdos. Eso sí he de admitir que me impaciento un poco. ¿Quién no la ha cumplido? Bueno, no es que alguien no me haya cumplido. En ocasiones, por diversas razones, no se pueden lograr los objetivos. Por último, ¿le gusta Astrid Haddad? Sí, como no, somos amigas personales además. Tú ya no mandas en mí. Me peine como me peine. Ya no me peino para ti. Bueno, la verdad es que prefiero reservar los minutos o el tiempo del arreglo personal para leer y para escuchar música. Muchísimas gracias. A ustedes. Muchas gracias a ustedes. Gracias. 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 Gracias.